Vas a jugar una partida con Iyana, gente, ya que la han nerfeado Eh... Vas a jugar una partida con ella, tío Ah, es que ahora el nerf de Iyana es tocho, eh Porque ahora, de cojones Vas a tener que utilizar a esta Tipo la Rx Porque la G36, mira que Mira que mira esta mierda Tiene, eh, pues es una locura Brother, es una locura el nerfeo Que le han hecho a... a esto, eh Que puta locura, tío Ah, mira, y puedo verlo el tema de los ruangos Ah, no, se lo puedo ver el mío, ok Pues nada, vamos a jugar con Iyana, chavos, me apetece jugar con Iyana Me apetece jugar con la R... con la G36 Que le han hecho un nerfeo bastante tocho, la verdad Y... y vamos a ver que hacemos No, no, si, la verdad que el Tistos El Tistos, hay algún que otro vídeo Que... que me sale bastante, bastante, ¿no? Me está colocando el kite Algún... un kite de esos raros Voy a romperlo ahora Porque sé donde lo ha colocado Y vemos, ¿vale? Vamos allá Yo siempre te dejo mi like Aunque... eh... Aunque no me vea el vídeo Bro, te tienes que ver el vídeo Y dejar un like Y suscribirte al canal Que es totalmente free Hay 100 personas Hay este directo Y no me creo que las 100 personas estén suscritas, eh Por cierto, gracias a todos por el apoyo, eh En el directo de hoy Qué locura, tío Quiero hacer un directo más largo Porque no he publicado el segundo vídeo Porque no he podido Porque esta mañana no tenía internet Y se me ha complicado, la verdad Y... Y bueno, eso es enteramente Vale Ok Perfecto Bueno, me encanta el bug Es una auténtica locura Vale Eh... ¿Dónde está el kite? El kite lo tengo por aquí Uh, tengo un pavo Jolteando esto Como la frost, ¿no? Vale, el kite está... El kite está aquí Vale, el kite es mierda Vale, me podría haber cargado el mozo también, eh Voy a holdearla aquí ¡Ve a hacer para la sopa, amigo! Vale Voy a tirar holograma con tranquilidad Y pusiamos esto con tranqui, ¿sabes? ¿A la izquierda? Sí, tío al mozo de agresivo Me puso el... No le ha hecho mal el mozo Yo le debería haber jugado con más calmado Eh... Pero bueno Igualmente... Igualmente, bueno La jugué yo mal La jugué yo mal Le jugué agresivo Tipo, no... No debería... Le debería haber jugado con más calmado, diría Pero bueno Mala decisión mía, la verdad Mala decisión mía Es lo que hay Vamos, amigo Confío en ti, Sofía, va Ay, Dios mío Pues no confío mucho en ti Cuando tienes a la melusa En mitad del paseo Literalmente quieta De locos, tú Mira esto Guau Impresionante, tío De locos Vale Me encanta, eh Me encanta como le fallo tanto a una cámara a la barra Creo que está quieta Imagínate a un pavo, eh ¿Dónde está la cámara? Perfecto Ok ¿Dónde están? Aquí abajo, ¿no? Vale Podríamos ir por principal a un poquito Y jugar más agresivo, ¿no? Le podríamos ir y jugar un poquito agresivo Por la acción a la principal a lo mejor, ¿no? Gente, a ver cómo está esto Fíjate Sí, sí, sí Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer cien por cien A ver el drone Vale No tengo a nadie en esta bomba Tampoco aquí Tengo una en freezer Vale, voy a pusear Está atrás Vamos a recargar esto Vale Vamos a aguantar aquí Ok, estaba por atrás, ¿no? Voy a derrotar Ojo ¿Vendrá o cómo? No No creo que venga No creo que venga No creo que venga, gente Uf, tremendo prefer Lo hemos hecho, ¿eh? Tremendo prefer Lo hemos pegado al colega, tú Lo ha amado, tú Fíjate Toma Antes de que venga Antes de que venga Te vas un poquito, Paula Venga, monstruo Porque no tiene tiempo de pusear Colega Vale, pues vamos a pillarnos otra vez A Ayana, gente Eso sí, ahora nos vamos a cambiar Un poquito de mira, va Vamos a jugar con Jugar con una mira y punto Guau, esto es trolear, ¿eh? Pero bueno, me sudo la polla La verdad Vamos a pillarnos una Ayana Y no la vamos Nah Con la 1-6 no, la verdad Yo soy team pipa Lo siento Yo sé que la A ver, cuando toca Traejar de ar A lo mejor me pillo Ayana Yo con la 1-6 Pero lo siento En una partida normal y corriente No me voy a pillar la 1-6 De verdad Me parece un tosco de arma Que flipas, tío Buah, es que es trolear Tú Ir con Bueno, tampoco te querías, ¿eh? Me gusta esta mira, ¿eh, gente? Es que la La 1-1-4 ha mejorado mucho La 1-1-4 le he dicho La mira punto rojo ha mejorado mucho Pero Desde Vamos, vamos Hay Han habido puntos rojos en el juego, gente Lo que pasa es que No sé, la verdad Le he visto como una mira siempre muy ¿Sabes? Pero Ahora no está mal tampoco, ¿eh? Hostia A lo mejor me he quedado muy atrás Pero bueno Igualmente el bago de garaje me puede ver Y me puede matar, ¿no? Diría que sí Bueno Vamos a dronear esto rápido Y ya vemos lo que hacemos. De momento aquí no hay nadie. A ver si hay uno por atrás. Vale, voy a matarla. Bueno, voy a matarla. Se ha quitado justo la cámara, ¿sabes? ¡Vale! Hay una meta. No me vas a pusear. Te voy a jugar modo maceta, bro. Ahora mismo estoy como modo torreta, ¿sabes? Si pasa, lo mato. Si pasa, te mato, loco. Si me pasa, te mato, loco. Puseame, loco. Puseame, manico. Si me pasa, te mato, loco. Vale, ahora mismo podríamos tipo, entrar al punto sin problema. Pero yo que sé, me apetece quedarme aquí, Guido. Unos segunditos más. Nos vamos ya. Ah, es... Good job. Bonito. Buena ruanda, la verdad. No, pero la G36 literalmente ahora... Uf, no sé, ¿sabes? Un poquito X de E, tío. Un poquito X de la G36. Pero bueno, está bien. Bueno, a ver, sin más, ¿no? No sé. La mina punto rojo y la G36 me ha sorprendido. Eso sí, no la llevaría. Tampoco flipéis. No creo que la lleve nunca, la verdad. No sé. No me termina de gustar. Bueno, ya que me he puesto una Illana, me voy a poner un Orich, gente. Ya que me he puesto una Illana, pues me pongo a su compañero fiel Orich, que fue con el que se presentó. Así que, pues eso, vamos allá. Vamos a ir a reforzar la última trampilla de CCTV, gente. Y nos vamos para arriba, para la zona de niños. Siempre me gusta vermear la zona de niños, la verdad. Porque, no sé, me gusta. Sinceramente, me parece una bonita zona, la verdad. Para poder vermear tranquilamente y todo, ¿sabes? Porque encima son distancias largas. Puedes pegar buenos tiritos, tal, no sé. No sé, me gusta, ¿sabes? ¿Qué pasa? Me gusta. Por eso defiendo ahí, ya está. Lo que hay. Por eso lo meo ahí. Vale, vamos a poner por aquí. ¿Ves? ¿Algún problema para vermear aquí? Pregunto. Vale, gente, vamos allá. ¿Cómo tanquea siempre la silla el primer tiro, tío? Eso no debería ser así. Una silla de plástico. Tiene que atravesarle el tiro. No, no te pilla la cabeza, bro. Qué mala suerte, tío. No le he pillado la cabeza. Está puseando todo el grande. Voy a rotar por comedor, va. ¡Uy, la madre que me paré! ¿Qué caso se me lea? Vale, tengo gente en esto. No sé qué voy a ir para atrás. Hay gente principal. Voy a por ellos. Y un. Me habrán ido a buscar, ¿no? Sí. Vale, me voy. Me voy porque ya saben dónde estoy. A ver, me podría ir a dar una vuelta también, pero bueno. Vale, hay uno en túnel y el otro arriba. Ok. ¿Ves? Solo está vivo uno de los atacantes. Más rápido que un halcón. Lo tengo aquí. ¿Dónde está el pavo, tío? Cambiando cargador. Por freezer. Ah, por torre grande, en serio. ¿De verdad? Me estaba aguantando. Buah, el piolín este. La madre que lo trajo todo. ¡Piolín! ¡Se te complicó, piolín! Vale, espérate que todavía se la hace pelé. Bro, ¿por qué? ¿Por qué juega así, tío? Bueno, en verdad lo está jugando bien, ¿no? Tipo, sabe que le voy a pusear, sabe que le estoy buscando. Me aguanta un poco y luego ya la intenta jugar, ¿sabes? Pero ya está, la verdad. Vale, ok. Pues vamos a seguir jugando con Orich. Gente, me apetece. La verdad. ¿Y si nos pillamos un Orich para defender arriba en niños, tío? Lo que pasa es que no tenemos escudo, gente. No tenemos escudo. Pero tenemos alarmas, tú. Buah, se viene. Sí, se viene. Tenemos alarmas. Se viene, gente. ¡Se viene, gente! ¡Escopeta con Orich! ¡Let's go! Vamos con escudo. 100%. 100%. Vamos con escopeta con Orich. Vale, ¿dónde puedo poner una alarma para que me dé la...? Buah, es que es un ángulo muy pequeñito, gente. Aquí sería, ¿no? Sí. Sería ahí, como tal. Sí, porque en otro sitio que me pille los dos... Yo creo que no hay. Sí, porque viene este pavo, no ve la cámara. Sí, vale, la vamos a dejar ahí. 100%. Vamos a dejar la lista ahí. Y vamos a ver qué hacemos. Esto aquí, esto aquí. Ok, perfecto. Me encanta. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer, gente. Vamos a quedarnos aquí. Y vamos allá, tú. Del tiri. Yo. 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 Bro, qué tonto me soy, ¿eh? Literalmente soy tontísimo. Soy muy tonto, bro. ¿Vale? ¿Y eso dónde es? Abajo, ¿no? ¿Vale? Esto es arriba. No hay problema por eso. Vamos a aguantar aquí. Vamos a mirar un poquito de cámaras. A ver qué hay. Mira, tenemos... Es un deslouf. Gente entrando también por Big Tower. Big Tower. Mira, tenemos aquí una en el pasillo. A ver si le puedo jugar un poquito. No, me droné. Vamos a tirar peña. En serio. Vale. Vamos a seguir viendo la cámara esta. Que es importante. Ok. Ok. Hay dos personas en ático Hay dos personas en ático No me pensaba que estaban tan cerca de ático Pero no puedes vender eso No puedes vender eso Esto no lo puedes vender La parte de Master no la puedes vender No sé trolear, vender ya esa parte de trolear Igualmente es buen ángulo Si te puedes llevar una kill Exacto Oh, irás más trae, está bien Buen C4 ¿Dónde hay? ¿Dónde hay Doc? Más bandit Está bien el bandit ahora No está mal, te ha hecho un buen bait Amigo, chill Bridge, beautiful He's planted on default One on attic on default Default, default Nas trae Nas trae, está bien No, hemos tenido mala suerte Misión fracasada Hemos tenido mala suerte Es lo que hay, la verdad No me pensaba que estaba en tal agresión en ático Lo iba a saber y literalmente me dio la media vuelta Y esa nomás no ha dado cuenta Literal, eh Pero, oye, no está mal, la verdad Vamos a hacerlo igualmente Ya con la escopeta no creo que juguemos así Porque ya sabe cómo jugamos Así que yo creo que podríamos jugar gente perfectamente con A ver, una melusi no estaría mal Una melusi no estaría mal Vamos a pillarnos una melusi Y ya vemos lo que hacemos Aunque también te digo Un bandit tampoco estaría mal, eh Del todo Hacemos bandit trick un poquito Nos pillamos el C4 A ver, eh Van a pillarse alambres Necesitamos alambres Dos ganadas de impacto Uff, no sé Yo me hubiese pillado más alambres Se llega a pillar la melusi antes, tío Y elijo los alambres Pero bueno En fin Igualmente la ronda muy close Pero bueno, es lo que hay La verdad Lo que te va a hacer reforzar esto, gente Vas a reforzar también Las dos parades de ático Era muy buena, eh Tipo, la estaba jugando muy bien con la escopeta Y con las cámaras Iba a meter guanta para esa llana Me sentía muy poderoso para meterle guanta Porque sabía dónde estaba la llana Entonces cuando me piqueas Le iba a meter guanta con la pipa Pero no me ha piqueado, es lo malo Y no me sabía No sabía que estaban tan agresivos O sea, tío Es que lo llevas a ver Y lo juego de otra forma, ¿sabes? Una movida, tío Vale Ok, pues vamos a hacer bandit trick, gente Vamos a hacer bandit trick Vamos a ver cómo lo hacemos Vea Hay que pegar cuidado con el tema de las granadas Eso sea ¿Puedes hacer la rotación, por favor, chicos? Gracias Hay alambres en white, así que está bien Por aquí no me pueden matar Bueno, sí me pueden matar, Pablo No mientas Te pueden matar desde aula Te pueden matar desde muchos sitios Así que hacer bandit trick ahí está complicado, la verdad Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale Voy a mirar cámaras Está haciendo el mismo ataque que antes Ok Está irle peleando Boca abajo No, te mataba con el C4 Te mataba con el C4, tío No, y me han roto las estas No, tío No le hago bandit trick Bah, pues cambiamos de pose Mala gente, eh Be careful of the sword On bridge White is clear Ese leiso es importante A ver si se puede llevar alguna kill Yo no quiero piquear mucho Son tres Tenemos uno en master One is on window Me faltaba uno por contar Double window Me faltaba uno por contar Y era la llana en ventana doble Es que están haciendo el mismo ataque de antes Be careful of the bridge, guys Me faltaba uno por contar Y era la llana Que mala gente La he jugado muy mal esta, eh He jugado muy mal, tío Me merezco perder, eh Por como he jugado Don't pick Eh, me luce Play time, guys Tiene buen ángulo el Jagger Aunque realmente Tiene que estar tocado Porque como no Siguen tres La llana ha rotado Si la llana ha rotado Es muy bueno para nosotros Uf Esto que es buena White One is on white White Be careful, Jagger White, white Menos mal, tío ¡Menos mal, tú! ¡Dios! Con las últimas balas Se ha matado la Ivana, tío No puede ser verdad Qué close Wow He jugado Esta última ronda La he jugado bastante mal, eh Pero bueno GG Igualmente Buena partida GG Me ha gustado La verdad Me ha gustado GG Qué buena Sí, señor ¡Gracias!